La población necesita el apoyo del Estado y lo que queremos ahora es demostrar que este Estado con su gobierno a la cabeza, con el Presidente de la República a la cabeza puede llegar a Quinsachata e ir resolviendo el problema a Uvinas y todos los anexos, tanto Arequipa como Mosquegua para acompañar a nuestra población en los momentos difíciles que es cuando hay helada, cuando tenemos el tema de estas emanaciones de Uvinas también hay que estar monitoreando y probablemente, no, hoy día con toda seguridad se tiene que terminar de reunir el Presidente de INDESI, General Murguetio el Jefe de INDESI, con el Instituto Geofísico del Perú e Ingemet para determinar un informe y una recomendación al gobierno regional de Mosquegua qué acciones tiene que tomar en salvaguarda de la población en salvaguarda de la seguridad de nuestra gente. Se trata de población que ya ha sufrido antes, incluso mayor actividad Es verdad, la población Uvinas ya tiene N años aquí es recurrente en las actividades volcánicas una vez son con mayor intensidad, otra vez son con menor intensidad pero es recurrente, la población sabe cada 15 años aproximadamente se produce este tipo de erupciones lo que hay que estar atentos es a la magnitud para poder ver una posible evacuación de la población en el caso que sea requerido y qué población, para tampoco alarmar a todo el mundo y qué población, para no